Participa del proceso Empodera tu código ADN y que la próxima empresa que salga al mercado sea la tuya. Si tienes de 16 a 29 años y tienes conocimientos avanzados en tecnología, llegó la hora de emprender. Inscríbete hasta el 31 de mayo en www.poeta.parquesopasto.com Los 15 mejores grupos tendrán como premio hasta un año de espacios de oficina en el coworking del Centro de Emprendimiento para sacar adelante sus sueños. Espacios de trabajo dotado con internet, computadores, acceso a salas especializadas, salas de juntas, auditorio, ecosistema de negocios, entre otros. Emprende ahora y sé la chispa del cambio.